Ahora que mi voz se ha convertido En apenas un suspiro debo descansar Hoy que en la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará Aunque nada siga igual No me quiero resignar Lo olvidaré Yo que hasta el momento ignoraba En el punto en que se hallaba Esa enfermedad Siento que la vida es como un hilo Que se corta de improviso Sin avisar Y en la oscura habitación Necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí Esperaré Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de salir No quiero admitir Mi soledad Duermo apenas cinco o seis minutos Suficientes para hundirme En la tempestad Los demonios que hay bajo la cama Esta noche no se callan No me dejarán El reloj marca las seis Lo más duro es el final Y la luz se posará En el cristal Yo a veces pienso en otra cosa Mi cerebro reacciona No me deja en paz Y de nuevo vuelve a sacudirme Ese frío incontenible Que es la realidad El primer rayo del sol Me ilumina el corazón Te distingo junto a mí Mi salvación Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de salir No quiero admitir Mi soledad No quiero admitirme Y no ent perfume Si amaneciera sin ti 고qu 난 Como ski Y no entiende la jugada Y en paz Yo no entiende la jugada Y en paz Laimbuena el torre Te distingo junto a mí répondu No quiero admitirme factory Y Yo no entiendo Y この Y en la oscura habitación, necesito huir tu voz Ahora vuelves junto a mí, te esperaré El primer rayo de sol, me ilumina el corazón Te distingo junto a mí, salva Dios Si ahora viera sin ti, yo no sé qué sería de mí Por la muerte me ha mostrado tantos almas Y no entiendo la mirada Y al poder morir, no quiero agudir Si ahora viera sin ti, yo no sé qué sería de mí Por la muerte me ha mostrado tantos almas Y no entiendo la mirada La muerte me ha mostrado tantos almas Y no entiendo la mirada Y no entiendo la mirada